Yo creo que Chile, cuando los canales de televisión pertenecían a las universidades, fue un momento de una televisión mucho más interesante y más amplia que la que hoy día existe. Me parece que, como siempre, y lo digo y lo pienso muy profundamente, que el dinero, los empresarios comienzan a echar a perder lo que puede realmente ser una democracia en libertad. Y eso, bueno, los felicito porque ustedes todavía representan eso en Valparaíso. Creo que ustedes están haciendo una labor extraordinaria y su título mismo, los surcos de la memoria, son lo que rastrea, lo que aparentemente puede no ser tan importante, pero es tan importante y va abarcando nuestra historia, nuestro devenir. Los felicito por eso y creo que deben seguir adelante porque todavía nos faltan bastantes etapas de este Chile que tenemos por delante. Bueno, los invito a todos que vean estos programas, que vean los surcos de la memoria, porque sin memoria un país no existe.